estimados buenas tardes soy maxi quería mostrarles hoy otra de las opciones de los capacitores que es algo más avanzado pero quería que tengan una idea cómo se usa después veremos los cálculos y cómo utilizarlo porque requiere de otros vídeos de antemano pero hago un spoiler pequeño les digo que más se puede utilizar el capacitor o el condensador electrolítico cualquiera de ellos también se le usan como filtro porque presten atención a esto yo que tengo un voltaje positivo y acá un voltaje negativo bien acá coloco un capacitor realizado correctamente y acá tenemos el voltaje el mismo que entra por aquí pero con el capacitor no importa su capacidad yo quito el voltaje y esto va a drenar su corriente digamos su voltaje a través de resistencia en el caso de que hace una resistencia y un led supongamos que un led conectado aquí no vamos a hacerlo y vamos a dibujar otra manera así lo entendemos mejor vamos a hacer así ya nos acostumbramos a los símbolos esto es una batería acá conectamos esto a tierra de esta manera acá tenemos el positivo acá colocamos así se van acostumbrado la simbología eléctrica no electrónica capacitor también colocado a masa bien que colocamos una resistencia de un caón por ejemplo acá colocamos un led puesto de esta manera con la flechita prenderá con un led y esto a masa de acuerdo yo cambio el voltaje el capacitor va a mantener su carga y va a mantener que el de se encienda si el voltaje acá fluctúa un poquito esto a actuar como filtro porque como filtro recuerdan que es un tanquecito que les mostré como agua imagínense que yo cada interrumpo la corriente y la volvear la interrumpo y volvear por un instante porque algo pasó el led va a lucir igual porque el capacitor va a mantener su carga o sea si hay una fluctuación de corriente de voltaje perdón porque se cortó se movió el cable lo que fuera el led va a mantener va a lucir igual porque este capacitor de mil microfaradios que era uno exageradamente grande va a mantener el led encendido ok pero lo va a mantener encendido porque este capacitor lo actúa como tanquecito y lo mantiene encendido pero vamos a cambiar este circuito por completo y vamos a hacer otra cosa que sucede si acá en este caso hay corriente alterna que significa alterna recuerdan esto positivo esto es negativo o sea varía va fluctuando dependiendo de su frecuencia que ahora van a usar lo que es vamos a exponer de 50 hertz hertz significa que hertz es el hombre que lo creo que lo diseño digamos que estudió lo que es la frecuencia no que se llama no me acuerdo ahora hertz el apellido el nombre perdón pero después es una pena pendiente que puedes aplicar hertz esto lo que hace es un ciclo en un segundo fue de positivo a negativo de negativo positivo va cambiando continuamente colocando un capacitor acá no va a pasar nada nunca se va a poder cargar porque le enviamos corriente por cerámico no polarizado o de poliéster polipropileno lo que fuera y él si está preparado para la corriente alterna a veces tiene una x 2 se tienen esos números que después vamos a ver por ejemplo vamos a ver uno de estos ven este capacitor soportaría corriente alterna yo le envío corriente alterna este capacitor y no le hace nada pero qué sucede se carga y se carga continuamente no sucede nada en realidad si filtra se está acá llegar un pico o esto cambia para arriba para abajo y lo va a mantener siempre una frecuencia más o menos estable es como una especie de filtro siempre y cuando se coloquen en una bobina que después van a ver muchas veces un circuito que tiene bobina así otra bobina así y otro capacitor y después acá hay 220 volt que es esto un capacitor dos bobinas otro capacitor esto es un filtro de aterrador frecuencia por ejemplo si acá esto oscilará o generar algún ruido haría una onda cuadrada una onda sin realidad la que sea se podrían meter para este lado y enviarnos ruido a la casa a nuestros productos o nuestros aparatos de audio lo que fuera entonces esto fue una como filtro pero una cosa más mágica la parte de estas dos opciones hay una tercera que es muy interesante el capacitor si yo acá le envío corriente continua que le envió un positivo acá un negativo vamos a dejar el negativo a tierra en principio acá colocamos el capacitor de esta manera el capacitor se va a cargar a cargar cuando se terminó de cargar va a actuar como un cable la corriente va a circular de acuerdo o sea para que serviría colocarlo así prácticamente para nada es lo que queremos bien está colocado esta manera el capacitor funciona como un cable pero si acá la corriente fluctúa y es alterna ok la tierra desaparece a que hay corriente alterna que hay más menos más menos más menos más menos todo el tiempo el capacitor nunca se va a cargar va a rechazar a la corriente alterna de acuerdo o sea que de que nos sirve de filtro de corriente alterna en este caso pero la rechaza en todos los sentidos no ahí está el truco depende de la resistencia que haya aquí y de la manera que conectemos esto de acuerdo inyectando una señal por aquí si la frecuencia es muy rápida el capacitor este no puede filtrar la tiene que dejar pasar porque se va a descargar o sea le van a cambiar tan rápido la polaridad o sea de positivo negativo cambia tan rápido que el tanquecito este nunca se llega a cargar entonces lo deja pasar o sea es un filtro claro porque deja pasar la corriente alterna mientras yo la controle con esto por eso te podemos saber lo que es un filtro rc por ejemplo algo básico uno tiene un amplificador de audio clásico tiene un volumen y acá tiene dos teclas que dice o dos perillas que dicen más y otra que dice 3 o agudos terrible y como como es que con potenciómetros logran eso bueno justamente lo que hacen es bien la corriente alterna que varía mucho porque acá la cuenta alterna puede ser lenta que sería un sonido grave como el de un bombo por ejemplo o una corriente alterna muy 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 rápida que sería un platillo entonces colocando acá un capacitor una resistencia a tierra no este valor y este va van a que según como lo cambie yo que después les digo cómo es para cambiarlo va a dejar pasar una frecuencia a una determinada a una determinada velocidad y a otra no si en una frecuencia muy lenta muy lenta no la va a dejar pasar pero un poco más rápidas y dependiendo del tamaño de ellos por supuesto por eso hay un tamaño de capacidad y acá es donde entran en juego los capacidades pequeños como estos que son de 100 nanos 200 nanos cuando hacemos las cuentas nos va a dar medidas muy chiquitas sea lo más grande que van a ver acá es 47 microfaradios como mucho y esto es para todo el espectro de audio si yo coloco otro de esto se haga con un control de volumen y colocó otro de estos pero colocado al revés porque esto sería un esto sería un pasa altos y si lo colocado esta manera que sucede una resistencia y el capacitor puesto a masa funciona al revés uno va a ser pasa altos y otro pasa bajos de acuerdo entonces controlando esto uno puede jugar con los agudos con los graves de la música pero esto es más avanzado después les explico cómo es porque es un cálculo de frecuencia que no es tan simple que como siempre digo la matemática en este caso es buenísimo saberlo lo pueden buscar se los voy a enseñar pero lo ideal es que usen el electro doc o el dj que hay que le va a decir buscan filtros pasa bajos pasa altos le dicen qué frecuencia quieren cortar por ejemplo 5 hertz que es para audio que todo lo que sea por debajo de 5 hertz que es un sonido muy grave que no se escucha y genera gasto de energía no me lo deje pasar bueno le ponemos eso y el electro no va a decir coloca un capacitor acá de 4.7 microfaradios por decir algo y acá una resistencia de 100k por decir algo no lo sé exactamente yo estimo es algo así por mi práctica que ya me conozco casi toda memoria las frecuencias y acaban a ser 2,5 hertz o algo así o sea con esto el audio que entre por acá muy grave no lo deja pasar y lo que es agudo sí y después podemos colocar otro acá después acá mismo colocamos otro al revés que tenga una resistencia y acá un capacitor qué sucede tenemos acá un limpio de bajos 2,5 para abajo no pasas y acá le ponemos 90 kilo hertz o 90.000 hertz que es un montonazo para audio hasta acá no pasas no y vos o sea por arriba de esto no y por abajo de esto no o sea tengo uno dos cafetores o de resistencias fíjense nada más este circuito qué pequeño que es y con esto se alimite el audio yo acá tengo un montón de frecuencias chicas muy grandes gigantes muy lentas no sé dos hertz uno y esto no va a actuar como filtro o sea cuatro capacitores se actuaron como filtro de acuerdo y dos resistencias por eso el juego de resistencia y capacitores lo tienen lo vamos a aprender de a poquito pero como explique antes un capacitor puesto acá de acuerdo una bobina esto es más difícil de calcular pero ya lo vamos a ver otra bobina otro capacitor acá y acá hay un filtrado esta frecuencia esta frecuencia justo una bobinas hacemos no sé 5 kilo hertz de acuerdo entonces para qué nos sirve esto bueno acá tenemos una fuente conmutada que está generando 5 kilo hertz se va a mandar para atrás sé que va a querer ir para allá no no sólo vamos a permitir esto no se va a permitir este filtro actuar lo mismo al revés si por acá hay una frecuencia ya sea cuadrada o diente de sierra o cualquiera que cualquier ruido extraño que se quiera meter en el audio no lo va a permitir ven lo que es un filtro bueno estos capacitores se usan para todo esto esto es un pequeño resumen lo que vamos a ver ahora con los capacitores y de a poco vamos a entender cualquier duda que tengan sobre esto me lo preguntan lo resuelvo con contestando las preguntas lo más pronto posible les agradezco mucho por escuchar y agradecería mucho que se suscriban al canal nos vemos buenas tardes